Siloe TV y Youtube, Siloecita y Youtube, llueve acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloe, hoy lunes 10 de enero de 2022. Sigue lloviendo acá en Siloe, hoy lunes 10 de enero de 2022. Sigue lloviendo acá en Siloe, Cali, Colombia, Sudamérica, llueve mucho, se muestra pagoca para inmediato a la diversidad de la ciudad de Cali. Lugias en Siloe, Cali, Colombia, cable operando normalmente, energía normal, acueducto normal, cantadero normal, llueve a estas horas de la tarde de hoy, lunes festivo 10 de enero de 2022. Sigue lloviendo acá en la ciudad de Cali, especialmente en Siloe, vamos a mirar la quebrada como está. Así está pues la quebrada antes de que llueva fuertemente, está lloviendo lentamente a estas horas de la tarde de hoy, lunes 10 de enero de 2022. Sigue lloviendo acá en la ciudad de Cali, en esta tarde fría, en esta tarde fría, acá en la ciudad de Cali, donde según las cabañuelas también en octubre de este año va a llover. Empieza pues a llover acá en Siloe a estas horas de la tarde de hoy, lunes festivo 10 de enero de 2022. Sigue lloviendo acá en la ciudad de Cali, especialmente en Siloe, hoy lunes festivo 10 de enero de 2022. Siloe te ven en YouTube, Siloe te ven en YouTube, con esta llovía acá en Siloe. Siloe te ven en Siloe, Cali, Colombia, Sudamérica, hoy lunes festivo 10 de enero de 2022. Siloe te ven en Siloe, Cali, Colombia, Sudamérica. Siloe, Cali, Colombia, Sudamérica, hoy lunes festivo 10 de enero de 2022.